Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de famosos que fueron ayudados por la ciencia. La pregunta que continúa es al doctor Pascualini. Bueno, son dos temas diferentes. Una cosa es la fertilización asistida, otra un alquiler de vientre. El alquiler de vientre acá en el país no se puede hacer. No está legislado. No está legislado, por lo tanto no está prohibido, se puede hacer. Pero hay situaciones que se pueden llegar a presentar que complican. Es decir, si la mujer que lleva adelante el embarazo cambia de idea o pasa algo, no tenés un contrato que sea válido como lo tenés estando afuera. Hay un vacío legal todavía en ese tema. Hay un vacío legal, por lo tanto no está prohibido. Y hay casos que sí se han hecho. ¿Hay casos reales? Hay casos que sí se han hecho. Pero bueno, gente famosa y conocida no se puede arriesgar a hacer cosas que por ahí algún otro quizás sí lo pueda llegar a hacer. De cualquier manera, hay un anteproyecto de reforma del Código Civil que contempla la situación del producto de estos tratamientos, es decir, del hijo que nace en estas condiciones, para que esa reforma del Código Civil los contemple como corresponda, tenga los derechos que correspondan. Y bueno, a partir de ahí se verá qué pasa cuando salga la ley a nivel nacional y se reglamente. Desafortunadamente, las expectativas con respecto a este tema en particular del útero subrogado en nuestro país es complicado. El útero subrogado es lo que quizás más despierta controversia, en lo personal no lo entiendo, pero bueno, es así. Así que con el tema de que todo no se puede, quizás lo que salga en primera instancia no esté contemplado. Pero se está avanzando mucho, creo que la ley nacional va a salir. La ley de la provincia fue un primer gran paso, pero tiene muchas limitaciones. O sea, va de 30 a 40 años, tiene que ser con óvulos y espermatozoides propios, no cubre la criopreservación, pero de cualquier manera... Se ha dado como un paso. Este fue el punto de pie inicial para que ahora se esté trabajando el proyecto de reforma del Código Civil y a continuación, bueno, ya está dando vueltas la ley a nivel nacional que en cuanto sea sancionada, después vendrá la reglamentación y se fijarán las pautas. Pero es probable eso que suceda. No hay un techo. Digamos, la primera vez puede ser que no pase. ¿Está dentro de las probabilidades? Cuando fracasa un in vitro hay dos preguntas a responder. ¿Esta técnica es buena para esta pareja? Si la respuesta es sí, que muchas veces lo es, ¿qué estudios agrego? ¿Y cómo manejo el segundo o el procedimiento siguiente? Vos podés hacer un procedimiento, la respuesta es no vale la pena seguir y quedás afuera. Vos podés ir por el séptimo o por el octavo, la respuesta es vale seguir insistiendo y ahí entonces... Bueno, el caso de Marisa Abreu tuvo muchos intentos, de hecho yo vivía al lado, trabajaba casi todos los años esos con Marisa cuando lo intentaba y digo, más allá de la frustración del momento, digo, es una crisis que se prolonga en el tiempo, la mujer se tiene que reponer para volver a iniciar el tratamiento, que es invasivo también. Hay países donde está cubierto el tratamiento, por ejemplo en Finlandia, y el promedio de repetición es 1.8, es decir, lo hacen y no soportan mucho la repetición. Son culturas diferentes, es totalmente diferente. El latino es más de seguir adelante y el económico es limitante. Por esto todas reconocen que no solo psicológicamente es un trauma, sino que físicamente es muy doloroso y muy difícil de llevar adelante. Yo te diría que físicamente es muy llevadero, mentalmente es complicado. O sea, la cosa física se fue manejando, las inyecciones de la forma que se aplican, es mucho más llevadero que las inyecciones intramusculares que se hacían dos veces por día. Había que hacer la paroscopía, que era una intervención para recuperar los óvulos. Hoy en día se hace de una forma mucho más simple. Ahora, doctor, si no funciona el in vitro, el siguiente paso es este alquiler de vientre y quedó en un óvulo, o cuál es el siguiente paso? El alquiler de vientre es cuando el útero de la mujer no califica para que ese embrión implante o que pueda seguir adelante el embarazo. Por ejemplo, a una mujer le han estripado el útero, ya sea por una patología como ser mioma, ya sea por una hemorragia postparto, que eso es más frecuente y le tuvieron que sacar el útero, o tiene una enfermedad sistémica que hace que ese embarazo le haga correr peligro de vida, ahí hay que recurrir al útero portador. Y de esa manera va a poder tener la oportunidad. Los temas mediáticos, Ricky Martin y todos... Sí, sí, Ricardo Ford. Ricardo Ford, son casos que uno los ve y por la trascendencia que han tenido, parecería que fueran la mayoría de las indicaciones, y son la minoría. La mayoría son parejas heterosexuales, normalmente constituidas, y se dio, bueno, por esas cosas que en el ambiente hubo estos casos seguidos, entonces parecería que fueran un montón. Claro, pero la mayoría que los llevó también fue distinta, porque Ricardo lo ha contado, él lo hizo porque no quería que ninguna mujer reclamara, tuviera derechos sobre sus hijos, él quería ser el único responsable de sus hijos, y bueno... Ese tipo de parejas del ambiente trascienden, pero hay muchas parejas así, que uno ve inclusive, que son parejas homosexuales o lesbianas, que buscan embarazo y no trascienden porque son profesionales, son gente que no está... Claro, no son mediáticos. Claro, también hay gente, por otro lado, que va por otro camino, que por ahí es el de tener más paciencia, el de tener más fe, el de más aguante, que es la adopción. Por eso está mi amiga Luisa, que vino de acá, que creo que es un ejemplo de lucha, de tenacidad y de espera, ¿no? Sí, y hay otros que me parece que también están esperando más tiempo, porque yo no sé si soy yo un ejemplo. Si sirve mi ejemplo... No digo ejemplo porque te conozco más cercano. No, me refiero para que los demás no se desalienten. ¿Vos cuánto tiempo esperaste a tu hija? Y desde el 2004. Desde el 2004. Pero estoy escuchando algo de lo que coincido con el doctor, ¿no? El doctor dijo que el tratamiento no es tan dificultoso. Hablaba, no es tan riesgoso, no es tan doloroso. Lo importante es la cabeza. En la adopción también lo importante es la cabeza. En una pareja con hijos biológicos... Y muchas ciudades ahora no tanto, pero antes, por ejemplo, estaban haciendo el trámite de adopción y no lo compartían. Ahora ha cambiado, hay mucho más diálogo con el médico. Es verdad. Entonces, cuando la cosa está complicada, mirá, si empezás en paralelo el camino de la adopción, está bueno. Entonces, muchas veces, y me ha pasado, que ha hecho el tratamiento con ovodonación y le han llamado por la adopción. Se embarazó con el tratamiento con ovodonación y al mes le dieron el bebé en adopción. Es así. Vamos a ver el informe de padres adoptivos famosos. Y de seguimos hablando. ¡Gracias! ¡Gracias!